Esta noche nos encontramos, nada más y menos, pues aquí, parte de Micheladas del Legado, y nos encontramos con Galáctico, más que nada, hoy se vivió una conferencia de prensa donde se vivió, pues parte del cartel Revolución Lucha Libre Tapatía, y gran cartel que estamos viendo hoy mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Primero que nada, Galáctico. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, y pues me encuentro motivado, con ganas de dar a la afición lo que se merece, ¿no? Excelente cartel, donde está en juego el campeonato supremo en muchas luchas, un macabre contra Tommy Rodríguez en lucha hardcore. En la semifinal, un torneo de impacto aéreo, donde es Airstream, Rey Plata, Power Boy, y muchas sorpresas como es Saturno. Además, lucha de hermanos, Pluma Negra contra Pluma Negra Junior, una lucha callejera, me envió el líder y se salvó. Oye, estaba viendo un cartel totalmente distinto a lo que se estaba presentando, pero ahora vemos que Revolución Lucha Libre Tapatía está dando un cartel totalmente distinto, ¿no? Después de la pandemia, la situación que hemos vivido en nuestro país, creo que hoy estamos viendo que Revolución Lucha Libre Tapatía regresa, pero ahora recargado, ¿no? Ahora con luchas, con Red Wing Dance, o diferentes estilos de lucha, y que más, ¿no? Da de gusto a las personas, ¿no? Así es, venimos con más fuerza, regresamos para estar en el lugar que la gente suponga un buen lugar, y pues traemos muchas modalidades, vamos a sacar las modalidades que ya se han ido olvidando con el tiempo y pues a darle a la gente lo mejor de la lucha libre tapatía independiente. Oye, también ha quedado importante algo lo que sucede sobre este cartel. Vemos que en el cartel aparece Galáctico en contra de, pues en una lucha callejera, ¿no? Contra el minijón líder, que quedó pendiente en uno de los carteles, pues de Revolución Lucha Libre Tapatía, y que no se pudo hacer, ¿no? Creo que la pandemia ha demostrado muchas cosas, pero ahora sí, creo que vienen cosas muy importantes y esto va a dejar algo bien recalcado después de la lucha callejera que se va a haber, ¿no? Así es, pues la pandemia desgraciadamente nos cortó nuestras funciones, nuestros eventos, pero después de esta lucha creo que se tendrá que hacer una de máscara contra cabellera porque ya nos hemos dado con todo. Esta lucha va a ser la definitiva y espero y no me cancele, no falle porque voy por él y voy a hacerlo sufrir en su propio terreno, que es la lucha de extremo callejeras. Oye, creo que esto ha llegado a muchas cosas más, ¿no? Creo que una rivalidad que viene dependientemente de tiempo atrás y como tú lo comentas puede llegar máscara contra cabellera y qué más, ¿no? En la casa de la reina Roberto Paz, donde se vive la lucha libre independiente, ¿no? Así es el territorio indie, la reina de Roberto Paz, el territorio de la lucha libre indie, ahí le encuentras y pues a darle la gente de ahí, una lucha que lo pedimos a gritos, pues yo le digo máscara contra cabellera y para que la gente vea de lo que está aquí en esta lucha libre. Oye, ¿no te gustaría que parte de esta empresa de Revolución de Lucha Libre Tapatía llegara a un aniversario más que nada que se celebrara, como hemos visto por parte de muchas promotoras que han celebrado pues aniversarios de lucha libre y qué más, ¿no? Se lo merece Revolución de Lucha Libre Tapatía, pues grandes carteles que ha demostrado y creo que los últimos que se vio pues nada menos traer a Ray Tritor, muchos luchadores que se han presentado y creo que vienen muchas cosas muy importantes, ¿no? Así es, pues desgraciadamente por la pandemia no pudimos festejar ni el primero ni el segundo aniversario, pero para el tercero vamos a darlo todo, reponiendo esos dos. Y pues sí, se han presentado muchas estrellas de la Lucha Libre como estrellas, son las de Cien Caras Junior, Américo Roca, que más descanse el profe Ejemplo, Ray Tritor, muchas estrellas que han gustado. Oye, más que nada pues que las personas se preparan, ¿no? Será un sábado, pues fin de semana, pues qué más, Lucha Libre y que se esperen de ese que era en cartel, creo que los precios son pues muy parte de estas personas, ¿no? Sí, precios accesibles, un general 120, niños 2x1 y pues está accesible para que vayan y disfruten la Lucha Libre como se debe de... Oye, ¿qué se va a esperar las personas sobre este cartel y cada lucha que están presentando ustedes? ¿Qué es lo que van a esperar? ¿Qué van a disfrutar? Pues se esperan muchas, muchas sorpresas. La verdad, este cartel va a dar mucho de qué hablar. Pues muchísimas gracias Galéctico por estar aquí con nosotros y pues estar parte de esta conferencia de prensa que se vio, pues parte de aquí, Michela Selegado y gracias por la invitación. Y esperemos que ya estén con los nervios de Punta Noa a disfrutar este evento que es el 24 de julio, 8 de la noche, ¿no? Así es, muchas gracias por el espacio y gracias a Cervecería y Legado por abrirnos las puertas, los esperamos. Estamos aquí en Obregón, esquina 48, 1202. Muy buenas promociones, muy buen ambiente y las micheladas se las recomiendo. Ya está. No, 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 no. No, no. Ya está. Ya está. Gracias.